Imagínense, canciones argentinas cantadas en francés. Un tiktoker hace canciones en español, pero la canta en francés. Y la verdad que no tiene letra decir. A continuación, va a haber un compilado de las canciones argentinas. Entre cumbia, un poco de respeto y otros estilos. Pero canta en francés. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!